¡Ay! ¡Ay! ¡Otro grito! Para que lo bailen sabroso ¡Cumbia! Sabrosito, sabrosito baila ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Cumbia! ¡Ey! 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 ¡Guépale, guépale! ¡Ya me dio calor! ¡Iquiegua! ¡Ey! ¡Echale con vay! ¡Gubia! 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 ¡Elojón! ¡Ella! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! Para que lo bailen sabrosito baila ¡Y volviendo a la cadera bonito esto! ¡Cadera! 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 ¡Gubia! ¡Sabrosa! ¡Sabrosito, minera! ¡Sabrosa! ¡Siento que me quemo! ¡Ey! Saborosito, saborosón Báilenlo bonito, báilenlo solo soya Saborosito, saborosito, saborosito Saborosito, saborosito Saborosito, saborosito ¡Abrazo! ¡Lo cante! ¡Y como aplaude la gente de UPA! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Muchas gracias!